Imaginen este caso. Julián va a votar por el candidato X. Ya tomó la decisión. Unos días antes de la elección, un grupo de personas que están comprando votos le ofrecen 50 mil pesos por votar por ese mismo candidato. ¿Está mal que Julián acepte ese dinero? Después de todo, él no tiene por qué explicarle a los malhechores que ya estaba convencido. Bueno, la respuesta es que sí está mal y les vamos a explicar por qué. Mucha gente le da a la espalda la responsabilidad que tienen como ciudadanos. Algunos votan sin informarse, lo cual es una lástima. Otros dejan de votar solo porque les da pereza. Eso también es triste. Y por supuesto están los que venden el voto, cosa que cruza la barrera de lo triste y entra en el reino de lo realmente dañino. De hecho, es un delito. Pero cuando uno trata de señalar que vender el voto está mal, muchos se justifican diciendo que su voto no sirve para nada, que todos los políticos son iguales, que todos se roban la plata o alguna cosa por el estilo. Hay por lo menos dos problemas serios con esta forma de pensar. El primero es que es contagiosa. Es cierto que una elección se decide por miles de votos y que uno se siente pequeño al lado de sus números. Pero cuando todo el mundo piensa así, la ironía es que nadie vota y unos pocos tienen el poder de decidir por los demás. Cuando tú dices que tu voto no es importante, de hecho ayudas a que pierda su valor. Lamentablemente, por culpa de las personas que no creen en la importancia del voto, existen políticos que se pueden hacer elegir comprando votos. Ese es el problema número uno. Al no asumir tu responsabilidad como ciudadano, contribuyes a que queden elegidas personas que no están pensando en el bien de los demás y que van a derrochar los recursos de todos. Pero hay otro problema, uno más bien espiritual. ¿Ustedes votarían basura en una iglesia? ¿Cierto que no? Bueno, ¿por qué no? Porque la iglesia es un lugar sagrado, está cargada de sentido por las personas que van a ese lugar a conectarse con su lado espiritual. Incluso las personas que no creen en Dios saben que uno no tira basura en una iglesia, saben que lo sagrado se respeta. El tema es que algo semejante ocurre con la democracia. Piensen por un momento en todas las personas que han muerto luchando por el derecho a votar. Piensen en las revoluciones, las guerras, piensen en el sufrimiento de la gente que no tiene el privilegio de haber nacido en un país democrático. Cuando uno considera esto, vender el voto se convierte en una forma de irrespeto con los demás colombianos, con las generaciones del pasado, incluso con las personas que están luchando por la democracia en otros países. El voto es sagrado porque lleva consigo una idea muy valiosa, que los pueblos deben decidir sobre su propio destino. Este video fue realizado para apoyar Voto Estudiantil, la versión colombiana de Student Vote, un programa de la fundación canadiense Civics que busca acercar a los niños a la democracia y la participación ciudadana desde sus colegios, enseñándoles la importancia de informarse bien para luego elegir simbólicamente a los candidatos oficiales que los gobernarán. Las elecciones paralelas ocurrirán en Bogotá, Buenaventura, Cali, Cartagena y Medellín. Si quieren conocer más sobre este proyecto, busquen en Instagram Voto Estudiantil Co.